En primer lugar quiero darles las gracias a Dios porque Él es quien merece todo el reconocimiento, toda la honra, toda la gloria. Nada se mueve si Él no lo desea. En segundo lugar, pues gracias a mis padres, gracias a mi tía María que está en lugar de mi mamá que ya no pudo estar aquí. Gracias a mis hijas que son la inspiración de todo lo que hago. Gracias al Instituto Quineret de México, gracias a la rectora, doctora Patricia Villazana, al director general de certificación, el doctor Juan Carlos Berriozábal, al consejero honorario, el doctor Pedro Fuentes, a la directora de servicios escolares, doctora Miriam Ruta Álvarez, al director general, Gerardo García. Gracias por ese trabajo tan relevante, tan importante que están haciendo. Gracias. Y bueno, pues yo estoy recibiendo este reconocimiento por la labor educativa que he hecho por más o menos 35 años, pero esto no ha sido una decisión mía, yo ni siquiera quería dedicarme a la educación, a diferencia de la doctora. Yo no lo pensaba hacer, es verdad que cuando estudiaba en la universidad daba clases en las tardes para cubrir mis gastos mientras terminaba la maestría, pero no pensaba dedicarme a esto toda la vida. Sin embargo, el destino se dedicó a que yo siguiera con este camino y así tardé yo en darme cuenta varios años de que justamente la enseñanza era mi vocación y propósito de vida. Ahora sé que todas las personas tenemos un llamado y que no siempre lo descubrimos a una edad temprana. Todos nacemos con capacidades y talentos distintos y tenemos diferentes inclinaciones. Entonces, así nuestra tarea es descubrir cuál es nuestro propósito, cuál es la razón de nuestra existencia, para qué fuimos hechos. Si las cosas que vemos alrededor, la mesa, la botella, las flores, tienen un propósito, para algo se hicieron. Si en la naturaleza también hay cosas que fueron hechas por una razón, por ejemplo un árbol, una flor, una fruta, una planta, también tienen una función que cumplir. Entonces, más aún nosotros tenemos una misión dada por Dios y solo mediante su cumplimiento podremos llegar a nuestra auto-organización. En el caso de un servidor, más tarde que temprano supe que mi misión en la vida era servir a través de la educación. En este ámbito me siento como pez en el agua, aunque también siento una gran responsabilidad y preocupación. Y es que educar en esta era es nadar contra corriente. Claro, me refiero a una educación integral basada en el método científico, en el desarrollo de habilidades y actitudes para que el aprendiente pueda lograr su auto-organización, a la vez que también pueda contribuir a la conformación de un mundo mejor. Ahora, educar así podría ser una utopía, ya que a grandes grupos importantes de poder de la sociedad no les interesa tener gente preparada, sino personas manipulables y obedientes a sus intereses, que a la vez piensen que son activistas y que están rebelándose contra un sistema opresor. Que piensen que aunque estén adoctrinados, son rebeldes. Así, no es casualidad que en esta era las noticias falsas y la posverdad sean omnipresentes. Hay instituciones que se dedican a eso, a crear y difundir información errónea. Más aún, hay sistemas que a través de una ingeniería social se dedican a desconstruir inventidades y a imponer sueños y anhelos a la sociedad, que en realidad son espejismos y que los pueden llevar a grandes decepciones y frustraciones. Recordemos, por ejemplo, que los centúricos, que de hecho aquí hay varios de esta generación de jóvenes, es la generación que ha tenido un mayor índice de suicidios y de presión en la historia. Además, también la Revolución 4.0 presenta grandes retos para nuestros aprendientes, sobre todo en las oportunidades laborales. Sabemos ahora que hay robots que están haciendo trabajos que antes solamente hacían los humanos. Entonces, ahora tenemos la tarea de formar también a nuestros aprendientes para hacer cosas que los robots no pueden hacer, o al menos que no las pueden hacer tan bien como los humanos. ¿Qué debemos hacer ante esto desde la educación? Definitivamente, no perder de vista que la finalidad es enseñar la búsqueda del bien común y el propio. Para ello, debemos fortalecer habilidades de pensamiento científico, pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación, entre otras habilidades. Teniendo en cuenta que la fundamental es el aprendizaje activo, es decir, que aprendan a aprender. Sobre esto, tienen que haber bases de principios y valores que permitan alcanzar el bien común. Segundo, tengamos presente que la forma en que una persona piensa determina su destino, de ahí la importancia de forjar mentes libres, preparadas y éticas. En ello, trabajemos todos de acuerdo con el propósito para el que fuimos creados. Solo así tendremos paz interior. No nos conformemos con lo que nos dictan los poderes del mundo. Cambiemos lo que hay que cambiar. Usemos todos los recursos a nuestro alcance de la manera correcta. Por ejemplo, las tecnologías pueden servir para embotarnos, para distanciarnos, para hacernos perder el tiempo y para destruir. Pero también las podemos utilizar para aprender, para colaborar, para comunicarnos, para acercarnos y para crear un mundo mejor. El mundo está en peligro. El futuro puede ser adverso si nos quedamos con los brazos cruzados. La educación es la mejor forma de recuperar el rumbo y de avanzar hacia el desarrollo y la felicidad de todos. Sigamos en ese esfuerzo de acuerdo con el propósito que cada una de las personas que estamos aquí tenemos. Muchas gracias.